Mis hermosos ángeles del amor que tenéis en estos momentos para los leo. Vamos a ver. En estos momentos, estos maravillosos ángeles del amor, de la guarda que tienen que deciros. Y vamos a ver las energías que estoy viviendo un poco en estos momentos. Leo, muchas veces sientes que no tienes mucha confianza en tus opiniones o decisiones. Debes de confiar más en ti mismo o en ti misma. Date la oportunidad de llevar a cabo tus decisiones. No importa si te equivocas, ya que eso para ti serán experiencias y aprendizaje. Bueno, Leo, bueno, estáis en un momento con estas energías, pues donde a veces sentís también que no tenéis mucha confianza, sobre todo en vuestras opiniones o las decisiones que tomáis. Porque creéis que a lo mejor, pues, no son las adecuadas o las aceptadas en ese momento. Y estos maravillosos ángeles, pues, también con estas energías os están diciendo en estos momentos, que debéis de confiar más en vosotros mismos, que os deis la oportunidad de llevar a cabo esas decisiones. Y que no importa si os equivocáis, ya que eso para vosotros o vosotras tenéis que tomarlo como experiencias vividas y también como un aprendizaje, también. Tus ángeles de la guarda del amor en estos momentos. Sé fuerte, porque ese dolor del pasado está ahí, para avisarte de que debes avanzar y cumplir con los deseos de tu corazón. Deja que se vaya. Perdonar no significa probar las acciones de los demás, significa simplemente que dejas de ser la víctima eterna de una persona o de un acontecimiento. La culpa, la culpa estropea tu preciosa energía, bendice y perdona los dolores del pasado, porque si así lo haces, cosecharás una vida de alegría. Bueno, tenéis que ser fuerte en estos momentos, sobre todo, perdonar ese pasado, las vivencias que hayáis tenido con otras personas o en vuestro entorno, en vuestras vidas. Perdonaros a vosotros mismos también, porque eso os ayudará a avanzar y a seguir hacia adelante, a cumplir con vuestros deseos del corazón y dejar que, sobre todo, que todo eso se vaya. Y como bien dice aquí, pues confiar más en vuestras opiniones y en vuestras decisiones, debéis de confiar más en vosotros y en vosotras mismas, sobre todo, a la hora de todo aquello que desempeñáis en la vida o las decisiones que tomáis. Porque así como dice, pues cosecharéis en la vida, pues esa alegría que queréis tener, sobre todo, en estos momentos. Gracias.